¿Cuál Granny crees que da más miedo? En el Granny 1 solo estaba esta mujer, pero después de la actualización apareció Angeline. Este ser de 8 patas que está en el sótano que literalmente cuando apareció a más de uno le cagó de miedo obviamente. Pero tampoco hay que olvidar al Granny 2 que da un poquitito de cosa también. Aunque en vez de dar miedo da un poquito de dificultad ya que aquí agregaron al segundo personaje que vendría siendo Grandpa. Pero si Granny 2 no te dio miedo también está el 3, que este la verdad sí me sorprendió un poquito ya que aquí agregaron a Slendrina. La historia de esta chica me confunde más que mi ex, no tengo idea de nada. Esta chica creo que es un espíritu y lo que va a hacer prácticamente es meterte sustos. No importa en qué parte de la casa estés, ella se va a aparecer literalmente atrás tuyo para poder darte un abrazo. Pero si los 3 Granny no te asustaron, estoy seguro que Granny o Remake se encargó de eso porque esta cosa sí da miedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no te agachas tú? Así que te vuelvo a hacer la pregunta una vez más.